Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Ha llegado la beta abierta del multijugador de Modern Warfare 2 para los usuarios de Playstation. Así es, el día de ayer inició la beta del anticipado videojuego, iniciando con los usuarios de Playstation que reservaron Modern Warfare 2. Si planeas adquirir la edición bóveda, o si reservaste la edición bóveda para Xbox, Steam y Battle.net, tú podrás utilizar el contenido del lote Equipo Rojo 141 y la bóveda de armas FJX Inder dentro de la beta. Así que veamos el contenido de estos dos nuevos lotes. Inicimos con el paquete Equipo Rojo 141. Este paquete de operadores incluye 4 skins para los 4 operadores clásicos del multijugador que son Simon Ghost Riley, quien es el personaje que vemos en la carátula de Modern Warfare 2, Farah Karim, quien regresa desde su participación en Modern Warfare, el legendario Capitán Price y el favorito de la comunidad Soap McTavish. Cada operador vendrá equipado con skins personalizados con la temática de Ghost. Ojo, estos skins se equipan directamente, me refiero a que no podrás equipar el aspecto base de estos operadores, ni personalizar el operador. Bueno, por lo menos no en la beta, así que solo podrás equipar estos skins para cada operador del Task Force 141. En pantalla ya han podido ver las animaciones de cada operador, incluyendo las que hacen al seleccionar a estos operadores. Ahora veamos los remates de cada operador. No estoy seguro si estos son remates específicos de cada operador o si son al azar. Iniciemos con el remate del suelo del Capitán Price, porque si bros, los remates se pueden hacer a la espalda del enemigo, también cuando están en pecho tierra, y cuando el enemigo está esperando a que lo revivan. Aquí tienen el remate de Pharah. Bros, una vez que comiencen a salir los dotes de Modern Warfare 2, volverán los videos de lotes al canal, ya mostrando sus voces, skins, armas y todo el contenido nuevo que incluyen los nuevos dotes de la tienda. Aquí tienen el remate de Ghost dentro de la beta. Y por último aquí está el remate de Soap McTavish. Ahora hablemos de la confusa bóveda de armas FJX Inder. Para poder explicar lo que es una bóveda de armas, primero tienen que entender que ahora la modificación de armas se desprende de las plataformas de arma. ¿Qué son las plataformas de arma? Ejemplo, la bóveda de armas FJX Inder se desprende de la plataforma M4, así que es exclusiva de esa plataforma. Dentro de Modern Warfare 2 habrá diferentes plataformas como la recién mencionada plataforma M4, la plataforma Lickman Mir, la plataforma Aka, la plataforma Fennec, entre otras. Enfoquémonos en la plataforma M4, ya que esta es de la que se desprende el fabricante FJX Inder, conocido universalmente como bóveda de armas FJX Inder. La plataforma M4 tiene 4 receptores. ¿Qué son los receptores? Los receptores son accesorios que le dan a una plataforma de arma la habilidad de convertirse en un arma de diferente clasificación. Por ejemplo, la plataforma AK permite convertir un AK-74U a una AK-47, básicamente de un subfusil a un rifle de asalto gracias a su receptor AK-47. O por ejemplo, la plataforma Lackman Mir, que te permite convertir el rifle de asalto Lackman 556 a su fusil MP5 gracias a su receptor Lackman Sub. Ahora que más o menos entiende lo que son las plataformas de arma y los receptores, volvamos a la M4 y la bóveda de armas FJX Inder. La plataforma del rifle de asalto M4 tiene 4 receptores distintos que te permiten convertir el rifle de asalto M4 al rifle de asalto M16. El segundo receptor te permite convertir la M4 a una ametralladora ligera. El tercer receptor te permite convertir el M4 al fusil de combate F-Tag Recon. Y el cuarto y último receptor te permite convertir la M4 a su fusil FSS Hurricane. Ahora que ya entendimos la diferencia entre plataforma de armas y receptores, veamos cómo las bóvedas de armas afectan el diseño de las armas dentro del armero de Modern Warfare 2. Obviamente veremos el diseño de la FJX Inder y las variaciones de los diseños de los accesorios que se mantienen, inclusive cuando los cambias. Primero, nos dirigimos a la sección de armas. Después, seleccionamos la clase de armas que quieres personalizar. En la beta solo se puede modificar un armamento. Lo seleccionas. Al llegar a la sección de editar armamentos, presionas seleccionar. Esta abrirá la sección para seleccionar el arma principal. Justo aquí abajo tenemos los fusiles de asalto. Iniciemos con la plataforma de la M4. Presionamos arsenal para poder ver todas las bóvedas de arma o como muchos les llamarán skins de armas. Aquí veremos la M4 y la Cinder M4, que es la versión que te desbloquea la FJX Inder. Le damos equipar a la Cinder M4. Ahora presionamos armería. Aquí les abrirá la M4 base con el diseño Cinder. Ojo, las versiones base de las bóvedas de arma es básicamente el arma sin accesorios, pero ya con un diseño de bóveda de arma. En este caso, el de la FJX Inder. El nuevo armero solo te permitirá añadir 5 accesorios. La ventaja de las bóvedas de arma es que te desbloquea skins personalizados de cada accesorio que tienen en pantalla como lo son el cañón, la boca de cañón, el láser, la mira, la culata, el acople, el cargador, la empuñadura trasera y obviamente el nuevo receptor, que es este nuevo accesorio del que hablamos anteriormente, que te permite convertir un arma a otro tipo de arma. Aquí abajo veremos las cualidades del arma como daño, cadencia, alcance, precisión, movilidad y manejo del arma que vayas a personalizar, en nuestro caso la Cinder M4. Y si la versión es base de cada plataforma de arma, y la versión bóveda de armas de la misma arma, tiene las mismas cualidades. Y no, no modifica el poder del arma, ya que eso lo harás tú al personalizar el arma, en este caso, en la plataforma de la M4. Veamos como el diseño del cañón se mantiene gracias a la bóveda de armas FJX Inder. En lugar de presionar equipa, tú presionas aspectos, para ver los skins de las bóvedas de arma. Aquí puedes ver el diseño predeterminado del cañón Carvan Shroud de 35.56 cm. Y justo abajo verás la versión Cinder del mismo cañón. Como ven, ya el diseño cambia del base al de la FJX Inder. Aquí podemos ver las ventajas y contras de cada accesorio. Esto es lo que te guiará a qué accesorio equiparle a la plataforma del M4, o de cada arma en general. Ahora veamos el cañón Tempus Firebrand de 19.05 cm. Nuevamente presionamos en aspectos para abrir los skins del cañón Tempus Firebrand de 19.05 cm. Ahora les dejaré el resto de los cañones de la plataforma del M4. Primero verán el diseño predeterminado y después su versión Cinder. Recuerda que gracias a que la FJX Inder es una bóveda de armas, el diseño en cada accesorio que modifiques podrá mantener un diseño similar, algo que la comunidad pedía gritos para Warzone 1. Tengo que mencionar que hay accesorios como las municiones que no tienen diseños personalizables. Y también quizás ya sea obvio en este punto del video, pero las bóvedas de armas son exclusivas de una plataforma, así que no pueden mezclar los diseños de armas de otra plataforma. Con eso dicho, ya vimos los diseños Cinder de la plataforma M4. Ahora veamos cómo afecta a los receptores al convertir una plataforma de arma. Inicimos con la M4 y el receptor que la convierte en la M16. Nuevamente, al modificar cada accesorio, gracias a la bóveda de armas de la FJX Cinder, inclusive al convertir el M4 a una M16, los accesorios también tendrán un diseño personalizado Cinder. Puedes modificar el cañón, mira, cargador, poque de cañón, etc. Y aún así tendrán la opción de un diseño Cinder para ese accesorio que busques modificar. Recuerda que has convertido la M4 a una M16, así que ahora pasa de ser un rifle de asalto automático a un rifle de asalto de ráfagas. Otro dato, tú puedes equipar los receptores de cada plataforma desde esta sección. Aquí verás los receptores específicos de esta plataforma. Lo mismo al equipar el receptor de la 556 Icarus, que es el que convertirá la M4 en una ametralladora ligera. Esta también mantendrá su diseño Cinder. Recuerda que los diseños base de las bóvedas de arma es básicamente una skin en un arma que no tiene accesorios aún. Pero una vez que comienzas a añadirle accesorios, gracias a la bóveda de armas FJX Cinder, tú podrás mantener un diseño similar. El mismo proceso se repite con el receptor que convierte la M4 en el fusil de combate F-Tag Recon. Repito, el F-Tag Recon es un fusil de combate, así que es de un disparo, pero es muy poderosa. Super recomendada también si eres de los jugadores que les gusta ese tipo de armas como la M-R o la FAL. El F-Tag Recon, al igual que los receptores anteriores, también incluye accesorios exclusivos como el silenciador 4-Stack Dreadnought, como pueden ver en el video. Nuevamente, gracias a la bóveda de armas FJX Cinder, el diseño de cada accesorio que desbloquees tendrá un diseño Cinder. Por último, aquí tiene el receptor que convierte el M4 en su fusil FSS Hurricane. Por cierto, esta arma es sumamente recomendada para la beta de Modern Warfare 2. Aquí tengo que mencionar algo que posiblemente notaron en la 556 Icarus. Cada receptor incluye accesorios que son exclusivos dentro de la misma plataforma, por ejemplo, el cargador de la 556 Icarus, o la culata aquí en la FSS Hurricane. Lo siguiente es importante si eres de los jugadores que buscan perseguir la nueva maestría de plataforma. Justo en la pestaña de progreso, pueden ver el progreso que llevan en cada receptor que se desprende de una plataforma, ya que ahora es necesario subirle de nivel a cada receptor dentro de una misma plataforma. Pero recuerda que hay ciertos accesorios que al desbloquearse en un receptor, se desbloquearán en el resto de los receptores. Esto te ayudará a subirle de nivel a las armas un poco más rápido que en años anteriores. Sé que ha sido un video un poco confuso, pero espero que les haya sido de ayuda. Recuerden que cualquier duda que tengan pueden preguntarle a través de la caja de comentarios. Chicos, este es básicamente el primer video de lotes en el ciclo de vida de Modern Warfare 2, así que pueden irse preparando para ver los lotes más llamativos de la tienda de Modern Warfare 2 en este canal. Recuerden que los usuarios que no reservaron en PlayStation podrán descargar y jugar la beta a partir de mañana 18 de septiembre hasta el 26 de septiembre que terminará la beta. Mientras que los usuarios de Xbox, Steam y Baronet, que sí reservaron, podrán acceder a la beta el día 22 de septiembre hasta el 26 de septiembre. Recuerden que ustedes podrán equipar el contenido del paquete de operadores equipo rojo 141, además de la bóveda de armas FJX Cinder. Bros, recuerden que el resto de la comunidad que no reservó o planea reservar Modern Warfare 2, podrá acceder a la beta el próximo 24 de septiembre hasta que termine la beta el día 26 de septiembre. Se nos viene una nueva era de Call of Duty, con mucho contenido. Espero que puedan seguir con su servidor, ya que también tendremos reseñas de las recompensas de la beta. Y por supuesto, si eres usuario de PlayStation y reservaste Modern Warfare 2 el próximo 28 de octubre, también les traeré una reseña del nuevo paquete de operador Oni, que es exclusivo de los usuarios de PlayStation, siendo este el primer lote exclusivo de la plataforma. De verdad, se nos viene gran gran contenido. Y repito, espero que sigan este nuevo ciclo junto a su servidor aquí en el canal. En fin, si el video fue de tu ayuda, no olvides darle like, y si eres nuevo y no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video. Mi nombre es Edel, y nos vemos a la próxima. ¡Bye! Nada. ¡Uy! ¡Oh, lo bestia! ¡Ah! ¡Lo maté a la basura! ¡Lo maté! ¡No manches! ¡Lo maté! ¡A ver para arriba!